¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren chachi, como los botes, como esos botes chachis que están en tus sueños, perros. Ay, me eché un pedito. ¡Qué pedo, güey! Un jueves rico, un jueves chachi. No hemos tenido lluvias, un cielo despejado el día de hoy. ¡Qué chingón! Escuchamos motores chachis, güey, todo bien. Pues bueno, primero que nada, para platicarles, tuvimos por ahí dos semanas sin video. Nos tocó viajar a Colombia. Tuvimos que ir a Colombia para poder hacer el rescate de un BR-6. Recuerdan, digo, los que son fanáticos de aquí, de la marca chachi, gracias. Supieron que por ahí estuvimos haciendo un motor. Hace ya dos años, me parece, dos años, hicimos un motor 0 kilómetros BR-6, el cual lo mandamos a Colombia. Lo que pasó fue que, bueno, el motor llegó a Colombia, el cliente llevó el coche a un taller para que se hiciera la instalación. Hicieron la instalación, pero hicieron prácticamente la mayor parte, la hicieron mal, güey. Entonces, mi cliente estaba muy triste, güey, estaba muy aguitado, güey, porque había gastado bastante plata, güey, así dicen ellos, güey, bastante plata, güey. Y el coche, güey, pues no servía, güey. Entonces, yo le dije, mi rey, lo único que yo puedo hacer por ti es ir a tu país y ver si podemos resolver el problema desde allá. Y así fue, nos fuimos con el buen Luisito, me acompañó también mi esposa, y fuimos a solucionar el problema. Ahí nos encontramos con el buen Sebastián y con el buen Javier, que son dos personas colombianas chachis, que ahí las conocí, la verdad yo no las conocía, güey. Me seguían en mis redes, pero yo no los conocía. Tuve el gusto y el placer de conocerlos, la verdad. Nos la pasamos de lujo esa pinche semana que fuimos allá a rescatar el BR-6 del buen Mauro. Todo muy chingón. Obviamente tenemos un video oficial que estará preparado próximamente para que ustedes lo puedan ver, de todo lo que se vivió del proceso del armado de ese BR-6 y luego cuando hicimos la resolución del problema o la solución del problema. Vamos a iniciar este jueves chachis, señores, lo que tenemos hoy, el día de hoy, aquí en Southern Swaps. Es bueno, tenemos primero este saveiro. No es cierto, güey, porque soy tan mentiroso. Es una Tornado, güey. Una Chevy Tornado, una Chevy Tornado, güey. Que bueno, también es de un buen amigo, un buen cliente. Esta camioneta se utiliza para el tema de jardinería, güey. La camioneta, la verdad, ya tenía muchos daños, güey. Se le hizo lo que fue el servicio del motor, güey. Se le cambió la distribución. Se le arreglaron el sistema de escape que fugaba a escape, güey. Se está reparando la suspensión. Se están cambiando horquillas. Se están cambiando los frenos traseros. Bastante mantenimiento que se le está haciendo a esta camioneta para que vuelva a quedar bastante chachi. Por este lado de acá, bueno, tenemos el Jetta Hidalgo. El Jetta Hidalgo es un Jetta que ustedes conocen que hace tiempo por ahí estuvo abandonado, güey. Se retomó para obviamente terminarlo, pero al retomarlo nos dimos cuenta que no entraban las velocidades. ¿Qué pedo, güey? Entonces hay que bajar la transmisión para ver qué está pasando. Creemos que a lo mejor el collarín por ahí nos quedó mal, güey. Y por eso no estamos teniendo ese embrague, ¿no? Chachi. Acá de este lado, pásenle para acá. Este Mercedes tiene un problema en la cabeza, güey. La cabeza, los sellos de válvula están dañados, güey. Entonces el aceite, güey, cuando el coche está parado cae en las cámaras de combustión y lo que genera que cuando el coche inicia o hace su encendido por primera vez en las mañanas empieza a sacar humo del escape y después se le quita. Entonces tuvimos que quitar la cabeza para poder checar y también encontramos que el empaque de la cabeza también tiraba aceite por las orillas. Entonces, bueno, vamos a rectificar todo esto para que quede bastante bien. Bueno, este Golf TSI que tenemos aquí nos llega de otra ciudad también. No me acuerdo de dónde, pero por allá viene. Trae problemas mecánicos, trae un problema en el sensor del cigüeñal. El sensor del cigüeñal de este lado lo traen por el lado caja. Hay que bajar el motor para obviamente quitárselo y reemplazarlo, güey, ¿no? Más aparte otras cositas por ahí pendejas que le vimos, pero esto para que quede chachi, güey. Y acá, bueno, venos a Luisito Colombiano. Que está trabajando en esta combi. Son sus meros moles y lo que le encantan. Los carros viejos. Las combis y los putos bochos. Que a mí me cagan, pero bueno, para él le encantan, güey. Esta combi lo chachi, güey, es que es enfriada por agua, güey. Esto para mí es interesante. Es enfriada por agua. Trae un motor como el de un pinche Caribe, güey, con carburador de doble garganta. Esta combi tenía años parada, güey. Entonces, tiene problemas de mantenimiento, güey. Hay que dejar la chida, güey, para que obviamente el cliente la pueda disfrutar ahora sí. Y es lo que está haciendo Luisito Colombiano en estos momentos. Ahorita me pasas fotos de las... ¿O se las mandas a Cristian? ¿Para qué? Porque me dijo, güey, nomás mándame las fotos y ya, güey. Para que traiga las piezas, güey. Bueno, vamos a seguir el tour. El tour de este jueves chachi aquí en Southern Swap. Tenemos aquí el motor del Chevy. El motor del Chevy ya está armado. Hay que, obviamente, treparlo ahí. Como saben, en este espacio donde están viendo la Tornado, estaba la Roba Niños, güey. La Roba Niños ya se entregó el día de ayer, güey. Quedó súper chachi. Ahí en las fotos se ve cómo quedó de chachi, güey. Y, obviamente, sigue el Chevycito que hay que montarle su maquinita. El MK2 de Tlaxcala, güey. Tuvimos ahí un problema de lubricación. Gracias a Dios se encontró la solución. Y nada más empezamos a cablearlo, güey. Ya vamos a empezar a cablearlo para poder darle salida a este proyecto. Y allá tenemos el Jetta negrito. Que ya no es negrito, güey. Ahora es azulito. Que, bueno, ya está en sus primeras pruebas de calle, güey. Ya está caminando, ya está prendiendo. Ya este ángel lo armó. Tenemos algunos pendientes ahí que le pedí al cliente, güey. Que son los faros. Como le puso ya bastidor europeo y frente europeo, güey. Ocupamos los faros europeos, güey. Ocupamos otras calaveras porque las calaveras que trae están horribles, güey. Ocupamos los cuatro elevadores de los vidrios para que queden chachis, güey. Ocupamos los espejos retrovisores, ya que uno está quebrado de un lado y el otro está quebrado del otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas. También el viernes ya voy a instalar el parabrisas nuevo. Le voy a instalar también su medallón. Ya para que quede. Ya le hicimos el servicio al quemacocos. Ya el quemacocos cierra y abre chachi. Los rines que porta el coche, güey. A ver, bájalo de poquito a poquito, güey. Sí, sí, bájalo, bájalo, güey. Sin pedos. Más. Más. ¡Ah! Se la traga bien rico, güey. Como tú. ¡Ja, ja, ja! Como tú. Bueno, estos rines que trae este coche, güey, no me gustan para nada, güey. Entonces, estos rines, le dije al cliente que si había posibilidad de cambiarlos. Me dijo que sí, güey. Los vamos a cambiar porque en realidad un rin está muy dañado, güey. Ya no tiene reparación como yo veo, güey. Entonces, el problema es que cuando instalaron estos rines, güey, le pusieron también unos calipers de Porsche. Y para evitar que el caliper pegara, lo rebajaron todo con una pulidora, güey. Así lo aplanaron literal, güey. Lo aplanaron todo, güey. Y lo pintaron de amarillo. Entonces, el cliente me dijo que ya tengo que reparar estos frenos, darles detalle para que no se vean así tan culeros. Dejarlos bien perrones, chachis. Y cambiar otras ruedas, güey, para que quede bien una llanta más chiquita, para que se vea perro, güey. Es que la llanta que trae acá de este lado está más perra, güey. Esta llantita está más chachi, güey. ¿Verdad? Se ve machachi, güey. Se ve un suelo bonito, güey. Aparte de atrás se ve un fitment también muy perro. Todo eso, güey, es lo que yo quiero, güey. Las molduras de aquí no las he pintado, güey. Me falta pintar estas molduras de aquí. Esta de BRC ya está pues media puteada, pero bueno, pues es lo que traía el coche. El emblemita como quiera a lo mejor se puede conseguir, ¿no? Y se cambia, güey. Pero bueno, ya está... Ya está quedando muy chachi. Hay que ponerle la... Ah, hay que cortar el alma para ponerle la fase de atrás también, güey. Para ponerle la fase de atrás, güey. Tiene seguro así para que no se vea la tapa para adentro. Ah, este güey no lleva la gomita aquí. ¿Qué debe llevar una gomita ahí, güey? Pero no trae el hoyo. Bueno, lo pensaré. El coche está completamente ya pintado. Falta hacer esos detalles. En este coche no trabajamos en el sistema de escape, güey. El sistema de escape es el mismo que él traía, güey. Y ahorita Ángel lo que va a hacer es darle una vuelta, güey, para checar que todo en el motor esté trabajando bien, güey. Y ya ahí podamos decir que terminamos esa parte, ¿no? Igual ya si quieres levántalo y dale la vuelta, güey. El cabre de Pablito, güey. El cabre de Pablito ya tenemos los calipers instalados, güey. Están instalados desinstaladamente, güey. Porque las basecitas, güey, que teníamos, tuvimos por ahí un pequeño detallito. Las corregimos. Ya las tenemos allá, nada más es ponerlas para ya ponerle su rin y bajarlo para que quede chache. Bueno. Acá en este lado, la Lobo Lariat ya está pintada y ya está armada en teoría. Y ahorita lo que va a hacer este Ovet, bueno, no ahorita, pero próximamente, es ya asentarla toda para poder hacer el tren de lijado y el tren de pulido, güey, para que quede como nueva. Y este Mercedes que acaba de llegar, bueno, llegó ayer, ¿llegó o antier? Antier, güey. Llegó a antier, güey. Llegó para pintura de fascias, pintura de un postecito, güey, y un paquete completo de detallado. Es lo que está haciendo Ovet. Este coche se entrega el día de mañana y prácticamente estamos a buen tiempo. ¿Hace, no? ¿Eh? Hoy. No, mañana a las 10 de la mañana. No, 11 y media. Bueno, mañana se va, esa es la idea. El negrito ya está saliendo. Sus primeros pasos de otro de mis hijos. Oh, qué felicidad. Qué felicidad. Bueno, vamos a pasar donde los sueños se hacen realidad. A ver qué está pasando allá. Oye, pero la llanta de allá abajo, ¿de qué lado la tienes? Baja, ¿no? No, si está baja, ¿no? Está bien bajota, güey. Chécala. A ver si te voy a apagar, güey. Bueno. En el área donde los sueños se hacen realidad, mi preciosa grúa. Estamos trabajando en el Jetta de Cancún. Ya le pusimos los estribos de GLI, nuevos, originales y obviamente pintados al color de la carrocería, güey. Y estábamos por instalar el difusor nuevo original de GLI también, que ya también lo tenemos pintado. Pero, cuando hicimos el sistema de escape, güey, del 3.6, porque este es 3.6, tuvimos que hacer un corte aquí, disimuladamente, que no se viera para que cupieran las dos puntas y se viera bien. Pero al momento de querer instalar este, oh my God, ya no nos dio. Y obviamente no vamos a hacer lo mismo, güey. Se va a ver horrible. Entonces, mañana lo voy a trasladar a sistemas de escape para poder cambiar esas puntas por una punta sola, solitaria, que se vea chingona, para que podamos ponerle el difusor trácer. También tenemos el delantero original, nuevo. Ese lo vamos a poner, vamos a quitar mañana la fascia y vamos a aprovechar para quitar las parrillitas. Vamos a quitar las parrillitas y las vamos a pintar negro piano. Negro piano también voy a pedir la parrilla del GLI, la parrilla del GLI que viene a cuadros. Me gusta más que la que trae normalmente el clásico, güey, para que se vea bien. Y ya, güey. Y le voy a poner en la cajuela una colita, una colita chiquita, así delgadita. También al color de la carrocería, güey, para que se vea locote, güey. Se va a ver muy bien. Bueno, acá en el ruso, güey, ya tenemos lo que es hojalateada, bueno, no terminado, pero estamos en eso. Hojalatería del primer costado, güey. Hojalatería del toldo, güey. Vamos a empezar lo que es hojalatería de la puerta. Y ya tenemos trabajada la bahía, güey. La bahía, ¿se acuerdan que en videos anteriores, güey, era un asco, güey? Ahorita ya la bahía está en muy buenas condiciones, ya laminada, ya hojalateada. Lista para poder empezar a aplicar primer, güey. Hay que empezar a aplicar primer, el epóxico, obviamente, el primer, y que quede ya sellado para que evitemos esto. Esto que ustedes ven aquí, güey, es óxido, güey. Es óxido, güey, y no porque le haya caído agua, güey, sino porque el mismo ambiente que tenemos, güey, contiene humedad, güey. Entonces, al tener humedad, güey, pasa esto, güey. Entonces, nosotros tenemos que volver a lijar, güey, el pedazo, güey, ¿sí? Para quitarle ese óxido, güey, ¿ven? Ese óxido, güey. Y ya aplicaron así el epóxico, después el primer y todo el pedo y quede chachi, güey, ¿no? Y acá Muñeco está trabajando en el cabrio. El cabrio MK1 de Ciudad Juárez, que también venía muy dañado. Vamos a cambiar el bastidor nuevo completo, güey. Salpicaderas nuevas, cofre nuevo, güey. Está trabajando Muñeco en el interior de las puertas, güey. Entonces, ahí vamos trabajando en el proceso de este coche. En la Lobo Lariat, si se dieron cuenta, no traía rines, güey. Entonces, los rines aquí están. Prácticamente los rines lo que voy a hacer, güey, es hacer un trabajo de pintar en bitono, güey. Porque este rin, por ejemplo, no está dañado, ni este. Pero por ahí vi uno, güey, que tiene un putazo. Ni uno de estos es, güey. Ah, acá está. Estos daños, por ejemplo, que tienen aquí, güey, como banquetazos, güey. Obviamente, si yo los restauro ahí, este acabado que tiene el rin, güey, ya no se lo puedo yo dar igual, güey, ¿sí? Entonces, lo que yo le sugería al cliente es pintarlos plata fino, güey, con dorado, güey, para que se vean perros, güey. Ya en caso de que le dé un chingadazo es más fácil pintarlos, güey, que volver a maquinar y todo ese pedo. Es lo que se le va a hacer a esta camioneta. El rin que estaba hecho mierda, obviamente, se fue a la basura. Este fue el rin que conseguimos, güey, y le metimos su llanta nueva, güey. Ya para que quede todo ahí al mero pedo, güey. Acá en cabina no tenemos nada. Pensé que ya habíamos pintado las defensas de la Lobo, pero no. Ahí está la defensa de la Lobo. Esa defensa también va color dorado, güey. Color oro. Entonces, pues, así es como vamos. No me despido, pero los dejo con estos comerciales chachis y regreso con ustedes. Bye. Bye. Comerciales chachis, señoras y señores, perros y perras. Estamos aquí. Se escuchó muy cagado, ¿verdad? Bueno, o sea, si les digo perros a los hombres, pues, perros a las mujeres, ¿no? O sea, sería algo educado, güey. O sea, no creo que a una perra le digas perro, güey. O sea, realmente le dices perra, ¿sí o no, paps? Ya ves, o sea, prácticamente es educado, güey. Bueno, tenemos a Ángel, una perra, de hecho. Ya está trabajando en el sistema eléctrico del Tlaxcala, güey. Hay que pasarlo todo chachi para que quede perro, güey. La única diferencia de esta bahía rasurada, fíjense, es que esta bahía sí va a llevar la batería aquí, güey. El cliente me dijo, güey, yo quiero que quede bien chachi, güey, pero quiero que la batería quede ahí, güey, para evitarme pedos de abrir la cajuela y mamada y media, güey, me caga tu basura, güey. Entonces, por eso me dijo que la batería la quiere aquí, güey. Entonces, está bien, güey, digo, eso es respetable, güey, ¿no? Lo que él quiera, yo digo que sí. Bueno, en la combi ya a Luis le llegaron las refacciones, está trabajando en las refacciones, pero me acabo de dar cuenta, señoras y señores, que me llegó un paquetito. Me llegó un paquetito en el momento que estábamos en comerciales, me llegó un paquetito. Y la verdad es que este paquetito está bastante chachi. Señores, les presento el nuevo Lounge. Muy agradecidos con la gente de Lounge por haberme mandado este precioso regalo. Es el nuevo equipo de diagnóstico que tiene Lounge. Está muy chachi, güey. Yo vi, obviamente, nada más fotos y videos, güey. Y por ahí vamos a trabajar con ellos. Es un nuevo patrocinador del canal. Vamos a estar trabajando con ellos. Y, obviamente, vamos a la mesa mejor, güey. Oh, que estás ahí, Dios Volkswagen. Enciendo tu luz. Ilumínanos. Bueno, regresando al tema. ¿Cuántas luces hay? Bueno. ¡Ah! ¡Nos iluminó, pendejo! ¿Viste? ¿Viste qué iluminación? ¡Hostia, tío! Bien. Bueno, regresando al tema. Que se salgas a la verga. Regresando al tema, Lounge nos manda este equipo, güey, con la finalidad de que ustedes lo conozcan y yo lo disfrute, ¿no? Obviamente. Es este nuevo equipo. La verdad, está muy perro, güey. Muy chachi, güey. Vamos a hacer un video oficial, obviamente, del producto para que ustedes lo conozcan, güey. Y, obviamente, platicarles sobre el producto. Les voy a enseñar el anterior que tengo. Este es el anterior que yo tengo. Este es un X431 Pro. Este es muy bueno. La verdad, de los escáneres, de todos los escáneres que he tenido, el que más me ha gustado es Lounge. ¿Por qué? Por la accesibilidad que tiene y lo fácil que es usarlo, güey. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, este, güey, la diferencia de este y de este, bueno, es que este es un Android, esta madre es una tablet. Aparte de ser escáner, es tablet. Y este es escáner, escáner, güey. Pero el sistema operativo, güey, es muy similar, güey. Vamos a encenderlo. Enciende muy bonito, güey. Se ve muy chachi, güey. Pero, bueno, vamos a hacer un video ya más chido, güey, de este pedo, güey, para que los conozcan. Porque yo sé que hay gente, güey. Hay gente, obviamente, que nos ve, que tiene talleres, güey. Y que le gustaría, obviamente, actualizarse. Esto es muy bueno, que te actualices para poder diagnosticar la mayor parte de los vehículos que tenemos en nuestro país. ¿No? Entonces, también, obviamente, Launch me comentó que por ahí va a haber un enlace, güey, con códigos de descuento muy impresionantes, güey. Entonces, eso lo van a saber en el video oficial. Pero mira nomás qué chachi está, güey. Está muy fresa. Obviamente, no le voy a quitar el papelito de aquí, güey. Pero, bueno, ya está. Lo apagaré. ¿Apagar? Sí, apagar. Entonces, obviamente, todavía no lo utilizo en el taller. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar después de que ya le haga el video oficial. Así que todavía está este escáner en stand-by. Hasta que yo dé la orden, porque ya Luisito me ha dicho, pues también el escáner nuevo, güey. Le dije, Nel. No, 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 pero no. Todavía no lo vas a llenar de mierda. De nuevo, gracias, Launch, por este obsequio. Se la remamaron. Bueno, pues cambiando el tema, señores, cambiando un poco el tema. Todavía tenemos disponibilidad, señores, para el tour de Europa que se hace en mayo del 2024, güey. Quedan pocos meses, obviamente. También tengo muy pocos lugares ya. Por si te interesa, mándanos un WhatsApp, por favor. Sabes que puedes apartar con 10 mil pesos y terminar de pagar en enero del 2024. Puedes ir abonando como puedas, pero en enero debe de estar liquidado al 100%, güey. Entonces, perros, yo me despido. Espero les haya gustado el video. Nos vemos el siguiente jueves, chachi, güey. Ya saben dónde encontrarme, SadrSwaps oficial. SadrSwaps.com como página web oficial. SadrSwaps en Instagram, SadrSwaps en Facebook. Y lo más importante, perros, SadrSwaps en tu corazón. Y no se olviden, nos vemos hoy en la noche en Facebook, en Juevebes con Emiliano Vlogs. Ahí vamos a estar en vivo para echar charla con toda la banda, perros. Nos vemos en la siguiente. Bye. Los amo mil. Mil, mil quinientos. Noticias de la noche.